Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar, es importante para vivir, imprescindible para cantar, cura la febre de hace bien, al escenario y disfrutar, mueve la pelvis en su vaivén, bola a vertigo y a bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos moverizos, con los pies levanta el piso, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción. Oh, brother, we are put here to discover the half that fits within each other. We're gonna wrap up, wrap up, wrap up, we're gonna wrap up tonight. And if we die tomorrow, brother, we have to show up for the wicked ways. Don't belong, the rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic track. Love attack, I'm gonna get that rhythm back. It sounds like settling down or giving up, but it don't sound much like you, girl. I wanna grab her, the shoulders shake, baby. Step out, babe, step out, babe. I get the feeling I'll have it to labor, baby. Step out, babe, step out, babe. If the watch don't continue to swing, I'll be fat, baby. Fast as heaven is seen, I'll be here waiting, never so patiently for you to snap out of me.